Nuestra parte es el maestro comunitario, que es un rol que vengo desempeñando desde hace dos años y se trabaja de una manera diferente. El objetivo del maestro comunitario es acercar a la escuela, a la familia. Trabajamos en base a proyectos, en líneas de integración, en grupo de padres, en distintas actividades que se realizan conjuntamente con los niños y la familia. ¿El maestro comunitario trabaja con una clase específica o con toda la escuela en sí? No, se seleccionan niños en base a sus necesidades y a buscar una forma diferente de involucrarlos en el trabajo y de que ellos recuperen las ganas de aprender y de trabajar en la escuela. Siempre hay respuestas, las propuestas son siempre abiertas, se involucran a los padres y ellos en la medida que pueden siempre se están acercando, colaboran desde el hogar cuando se les pide materiales o aportes de esa manera, siempre están ellos. ¿Qué tipo de proyectos se han hecho? Y hemos trabajado en la escuela hace años que se viene trabajando sobre el reciclado con tapitas, entonces en base a eso, enfocados en el cuidado del medio, estamos trabajando con tapitas, hacemos juegos, juguetes, murales, maceteros, hemos hecho distintas manualidades y además se trabajó con un proyecto que hace dos años que vimos con la huerta, también queremos crear un invernáculo, en eso involucramos a la intendencia, pedimos colaboración y tenemos también un proyecto de Aprender Todos, que es un programa que aunamos el programa de maestro comunitario con el programa de Aprender Todos, en la colaboración con la maestra Mac, que es la que está fortalecida en la parte tecnológica y hacemos talleres con padres.